Hola, ¿cómo están? Soy Silvia y les quiero enseñar la aplicación de la máscara 3D. Esta máscara salió apenas el 2 de enero y les quería enseñar cómo se aplica. Es la misma aplicación, método de aplicación, pero la fórmula cambió. Es una fórmula mejorada y también mejorada y reformulada. Entonces, nada más. Es el mismo fibra sigel y la misma demostración de cómo se hace fibra sigel, solo que cambió la fórmula y cambió también la cajita. La cajita es diferente, la persona de la foto a las otras. Te recomiendo mucho que compres siempre con una representante de Unique porque hay mucha imitación. Entonces, nada más para que tengas el pendiente de tus ojos. Viene con este sobrecito, es de tela, y vienen las fibras y el gel. Es muy sencillo aplicarlo. Nada más te pones primero... Yo aquí me puse ya una pasada en la parte de abajo y en la parte de arriba me puse dos. Nada más te la quiero enseñar para que lo veas bien. También ahorita de maquillaje lo que me puse es el maquillaje nada más chifón y me puse el bronceador, el Malibú, fue el que ocupé. Y me lo puse ese en la nariz, aquí en la frente y en las mejillas y aquí abajo. A mí también puse un poquito de Malibú en los ojos, nada más de color, para verme tipo bronceadita, maquillaje de día. Y de labiales, ocupé el nuevo que es el Lucid, que está muy padre, que es como color... Pues a mí me gusta, me queda como color este neutro. Y me puse el lápiz también. Prudente, el Prudente. Entonces me puse ese y en el lineador me puse nada más el color Proper. El color Proper Café es café oscuro. Bueno, eso es... Aquí me puse dos veces y aquí nada más una. Mira, si puedes ver la diferencia, aquí no tengo nada. Mira mis pestañas. Mis pestañas las tengo para abajo, sin embargo, el Rimmel de Younique me las enchina. Entonces me gusta porque me enchina las pestañas. Mira cómo las tengo para abajo. Y no me las enchino. Las tengo para abajo. Y si te fijas, no las tengo tan largas. Y con este, mira cómo se ven. Nada más para que veas cómo la deja el de Younique. Las deja muy largas. Y te la puedes poner cuenta de ese más quieras. Yo como es el día, me puse nada más una aquí abajo y dos aquí arriba. Pero te las puedes poner más y claro que estén mucho más largas. Bueno, primero es el gel. El gel, si te caen pelitos lo puedes limpiar el cepillito. Y yo lo que recomiendo es aplicarlo para arriba. Para arriba. Si te puedes ayudar de un espejo, mucho mejor. Te ayudas de un espejo. Y te lo pones muy bien. Entonces ya quedó ahí. En toda la pestaña. Con movimientos para arriba. Y ahora sí, sigue el gel. Digo, las fibras. Las fibras. Te las pones. Y también con movimientos para arriba. ¿Por qué los movimientos para arriba? Son para arriba para que se enchinen las pestañas. Entonces te las pones para arriba. Y ahora sí, te pones este, otra vez el gel. Lo mismo, para arriba, eh. Esa es una sola apuesta. A mí lo que me gusta es dejarla secar un poquito. Mucha gente usa también la secadora para secártela, si quieres. Pero a mí me gusta dejármela secar un ratito mientras me pongo la de abajo. Y ahora sí. Otra vez. Entonces te aplicas otra vez el gel. Eso te debe durar mínimo, mínimo tres meses. Bien. El botecito de la máscara. Este, normalmente, todo tiene garantía de lo damos en 14 días o lo devuelves. Y todo tiene garantía contra defecto de tres meses o 90 días. Entonces, tiene que durarte muy bien los 90 días. Y si no, pues te comunicas conmigo. Si la compraste conmigo, te ayudo. Y si la compraste con alguien más, comunícate con la persona con la que la compraste para que te ayude a darle seguimiento. Y te vuelves a poner otra vez, si las quieres más largas. La segunda apuesta, nada más considera que sea de la parte de en medio para arriba. Y también te vuelves a poner otra vez el gel. Esta fórmula está mucho mejor. Sí la veo diferente a la anterior. Aparte, este, el gel no se seca. Ya tengo usándolo desde el día finales de diciembre. Nosotros pudimos comprarla nosotros como representantes en diciembre. Entonces, pudimos ocuparla desde diciembre. Y ya. Eso es todo. Entonces, nada más para que vean la aplicación. Es muy sencilla de aplicarla. Recuerda, si se te caen los pelitos, tienes que ponerte más gel para sellarlos. Pero queda muy bien. Y lo mejor es que no tiene ningún producto químico. No tienen productos que te van a hacer ningún daño a tus ojos. Si te entra un poquito de pelucitas, de fibras al ojo. Solamente enjuábatelo o ponle un poquito de gotas para lubricar el ojo. Y ya queda muy bien. Entonces, así como quedó. Quedó muy padre. Y si tienes dudas o algo, te puedes comunicar conmigo. Saludos. Hasta luego.